Ya está aquí, la previa del Deportio Cali, pasto válido por la fecha 9 de la Liga Bedplay. Hola, sean bienvenidos a estas 2 Deportio Cali News. Deportio Cali no quiere repetir la experiencia reciente donde cayó un gol por cero ante Bucaramanga. En las últimas 4 anteriores jornales de Deportio Cali han sido muy varios resultados, porque ha tenido una derrota y tres empates, o sea, que significa que solo ha marcado un gol y ha recibido tres en contra. Por eso el Deportio Cali hoy a las 8 y 20 quiere revertir la situación ante Deportio Pasto y sacar los tres puntos que lo lleve a un puesto de mejores y pensar en la clasificación entre los ocho. Bueno gente, y aquí tenemos que ya hace unas cuantas horas ha salido la lista de convocados del Deportio Cali que va a enfrentar al Deportio Pasto, son Johan Wález, Alejandro Rodríguez, Juan Sebastián Franco, Aldeir Gutiérrez, Jaquín, Jefferson Díaz, Oren en la Costa, Oren en la Montaño, Tudor Lazo, Gianfranco Cabezas, Kevin Salazar, Fabric Castro, Gianpolarse, Andrés Arroyo, Dubamina, Juan José Córdoba, Teófilo Gutiérrez, Adrián Parra, Luis Andoval, Roger Murillo. Aclaro una cosa, es que aquí supuestamente Teófilo Gutiérrez está expulsado de apagar sus fechas. Ya apagó una con Atleti Bucaramanga, pero falta apagar la otra porque está habilitado. Porque tanto como Luis Jaquín, que se hubo convocado para eliminatorias con Bolivia, como Camargo que está en la sub-23 de Colombia y por eso está habilitado para jugar esos partidos. Pero ya cuando regresen ellos dos, Teófilo tiene que pagar sí o sí una fecha de sanción. Le falta aportar Teófilo Gutiérrez, va a ser convocado y va a ser muy posiblemente titular. Dime tú, de todos los que escuchan cuál será el once titular del Deportivo Cali, los leo en los comentarios. Pues bueno gente, con esto, llegamos al final de las previas del Deportivo Cali. Yo me despido por el día de hoy, no olvides como siempre like, comentar, suscribirme en todas mis redes sociales como siempre, todos los links en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides de darle campanita, suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales que estamos haciendo contenido a diario. Me despido por el día de hoy, nos encontramos en un próximo video. Adiós.